a Dios, bendígale su nombre, él no está muerto, él está vivo, él está aquí, él está ahora, hoy está para bendecirte mi hermano, mi hermana, gloria, aleluya, buenas noches iglesia, oh que gran culto tuvimos el miércoles verdad, bendito sea el nombre del Señor, realmente fue un culto maravilloso, amén, cuántos fueron cambiados, cuántos recibieron algo especial, cuántos creyeron que Dios estaba ahí, oh cuántos están dispuestos a adorar a Dios, a rendirle la alabanza al Cordero Rey, gloria, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, que gran bendición, amén, tomen la Biblia, santos de Dios, amén, bendito sea el nombre del Señor, no va a que la guarden la adoración, él está aquí para bendecirlo, el mismo Dios que estuvo el miércoles, está aquí en esta hora, oh lo crees iglesia, lo crees iglesia, gloria, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, amén, que bien nos sentimos acompañados con adoradores, aleluya, donde hubieren dos o tres congregados mi nombre, él está en medio, y usted puede adorar a Dios, levantar la mano y bendecir el nombre del Señor, aleluya, número capítulo 11, bendito sea el nombre del Señor, y Isaías capítulo 6, oh aleluya, números el capítulo 11, Isaías capítulo 6, dicen amén, mientras busca la Biblia puede adorar a Dios, aleluya, tengo un mensaje que traigo en dos partes, amén, la parte número 1, amén, circuncidados por la palabra, y la parte número 2, trae consolación, acción, amén, el título completo es circuncisión por la palabra, trae consolación, acción, gloria, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, usted sabe hermano, estos cultos hermano, son para alabar y bendecir el nombre del Señor, cuánto están esperando el rapto, oh aleluya, número capítulo 11, del versículo 1 al verso 6, Isaías capítulo 6, versículo 1, dice así hermano, lo leímos juntos, dice, leo primero usted el segundo, aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor y le oyó el Señor y ardió su ira, ve, cuando usted comienza a quejarse, Dios no se alegra, porque si usted tiene revelación, usted es un adorador en las buenas y en las malas, como decía Espíritu Santo el miércoles, amén, cuando le está yendo mal, usted no se va de la iglesia, amén, usted sigue adorando a Dios, está pasando por pruebas, está pasando por tribulación, pero usted no se queja a Dios, porque usted sabe que Dios se enciende en ira, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor y lo oyó el Señor, bendito sea el Señor, dice, y ardió su ira y se encendió en ellos fuego del Señor y consumió uno de los extremos del campamento. bendito sea Dios, vamos hermano a mirar, a mirar de esta forma, el respeto que usted tiene que tenerle al siervo de Dios y el respeto que al siervo de Dios le tiene que tener a ustedes, amén, porque cuando la ira de Dios se encendió, amén, cuando el fuego, hermano, prendió el campamento, una parte del campamento se quemó y el pueblo oró, hermano, y el pueblo le pidió a Moisés, fíjese lo que acabamos de leer, ustedes lo leen de esta manera, así como lo voy a leer yo también ahora, entonces el pueblo clamó a Moisés, usted puede ser un legalista y decir, hermano, pero para quien clama a Moisés, yo voy a hacer Moisés con usted, amén, pero Moisés, hermano, es importante en el campamento, lo que pasa es que la falta de respeto, la falta de dignidad, la falta de discernimiento, amén, la gente no sabe quién es el que está en el campamento, la gente clamó a Moisés, amén, y dice la escritura y Moisés oró al Señor, oh, aleluya, dice y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar tabera, porque el fuego del Señor se encendió en ellos, ve, no son los viejos, no son los viejos, son los nuevos que entran al campamento, amén, la gente extranjera, usted no es un extranjero, usted es un ciudadano del reino de los cielos, pero la gente extranjera, amén, ellos tuvieron un vivo deseo, amén, y cuando ese vivo deseo, hermano, despertó en los extranjeros, amén, que traigan toda clase de mundo y toda clase de gustos del mundo, pues entonces también Israel, hermano, se sumó, cuando la escritura dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos, amén, la gente, la gente, hermano de Israel se sumó, y de acuerdo a lo que leímos dice, amén, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, los extranjeros, no los ciudadanos, sino los extranjeros, dice, tuvieron un vivo deseo, amén, y los hijos de Israel también volvieron a ayudar y dijeron, quien nos diera a comer carne, nos acordamos del pescado que comía manegisto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajo, tuvieron en poco el maná del Señor, fíjate, en el tremendo pecado que se metió Israel, teniendo en poco el maná, nos acordamos los ajos, de la cebolla, de los pepinos, de los puerros, quien nos diera a comer carne, amén, porque estamos, en otras palabras, cansados de comer este maná, el pastor sale ahí, predica el mensaje, y luego predica el mensaje, y luego predica el mensaje, siempre el mismo maná, queremos algo nuevo, una sensación nueva, algo nuevo, amén, volver a las cosas de Egipto, leamos cinco y seis juntos para la gloria del Señor, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajo, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos, y luego explica cómo era el maná, ¿verdad? Isaías capítulo 6, amén, no voy a llegar a este libro por falta de tiempo, conociendo el pueblo, conociéndome yo, amén, y conociendo lo que el Señor nos da, pues entonces hermanos va a quedar un poquito en suspenso, pero esperamos que, hermanos, si hay un domingo, usted venga a la expectativa, amén, en el versículo 1 hasta el versículo 8, dice, y en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor, en visión, esa ella está mirando, dice, en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 el Señor del ejército, toda la tierra está llena de su gloria. Ese no era humo de incendio, sino que esa era una atmósfera celestial, la cual yo he visto bajar muchas veces en este tabernáculo. Amén, bendito sea el Señor. Dice, entonces dije, hay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, el Señor de los ejércitos. Aleluya, usted puede leer más después si quiere ya, pero ahora vamos a leer el verso 5. Entonces dije, hay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, el Señor de los ejércitos. Padre Dios, en esta hora, Señor, estamos en tu presencia. Sabemos que tú estás aquí, oh Dios, y yo tengo suficiente discernimiento, Padre, para saber que estoy en medio de este pueblo. Señor Dios, sabiendo el nivel de cada uno de ellos, Señor, yo espero que esto pueda ayudarles para elevarnos un poquito más, Señor, ya que con ese maná que el miércoles recibimos, Señor, esa gran porción del Señor, de esas siete voces vivientes. Padre, nuestras almas han quedado regocijadas, pero si pensamos en el culto de ayer, oh Dios, y pensamos que el culto pasado es mejor que el de ahora, pues no lo haremos con inteligencia, Señor, porque creemos que Dios es eterno presente, y creemos que tú estás aquí para bendecir. Tenemos la cinta para recordarnos del ayer, pero queremos ahora oír a Dios en primera persona, Padre. Ven ahora y háblanos, Señor. Pido permiso para exhortar de tu palabra y agradezco de ver a nuestro hermano Salamanca en esta hora, Padre, nuestro hermano Juan Carlos, Señor, y su esposa, los cuales viajaron a Viña, pero han regresado para estar en el culto. Bendícele sus almas, Señor, y bendice a todo este pueblo, Señor, sin acepción de persona, aquellos que están conectados, Señor, a través de la internet, en especial si están conectados los de nuestro culto, Padre. Bendícelos ricamente, Señor, y bendice a todo aquel que oiga este mensaje para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo que ama a Dios, diga amén. Den un aplauso al Rey de gloria. Aleluya, 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 aleluya. Tomen asiento santo, Dios les bendiga. Amén. Manténgase orando por el hijo de nuestro hermano John. No tengo idea qué pasará con él. Amén. Y hermano, oren por los nuevos. Amén. Usted sabe, los nuevos muchas veces se emocionan. Y luego usted sabe que Satán, hermano, les trata de comer el gozo, ¿verdad? Y usted sabe, hermano, que es importante que los viejos entendamos que tenemos que orar por ellos. Amén. Ahora, el título del mensaje, como les dije, está en dos partes. Inquisición por la palabra trae consolación a Sion. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, quiero enseñarte en este día, hermano, que redención está en tres partes. Usted es un creyente y su nombre está escrito en el libro La Vida del Cordero, pero esa redención está en tres partes. Hay muchas maneras de poner estas tres partes en la redención. Hay muchas maneras de poner las escrituras de, digamos, de diferentes formas. Por ejemplo, de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Usted sabe que Moisés fue llamado a Egipto, pero también Jesús fue llamado a Egipto y también José fue llamado a Egipto. Entonces, hay muchas formas en que la escritura se cumple paralelamente. Amén. Pero esta forma de hablar de redención para ustedes en esta hora es de la siguiente forma. Amén. Y quiero enseñarte entonces de que redención está en tres partes. Mientras ellos estaban en Egipto, ellos no eran la iglesia de Dios. Mientras ellos estaban allá en Egipto, no eran la iglesia de Dios. Mientras usted estaba en el mundo, usted no era la iglesia de Dios. Mientras usted estaba allá en los sistemas, usted no era la iglesia de Dios. Pero Dios tuvo que enviar un profeta. Yo Jesús he enviado a mi ángel. Y ese ángel vino, hermano, para sacarlo a usted de allá, de las denominaciones, para sacarlo a usted del mundo y traerlo a esta área. En los tiempos de Moisés, Dios envió a Moisés allá a Egipto porque la iglesia de Dios estaba en Egipto. Pero ellos no eran iglesia todavía por cuanto estaban en Egipto. Y mientras usted tenga un pie en el mundo y un pie en la iglesia, usted todavía está metido en los sistemas. Usted todavía está enlodado allí. Usted no ha salido completamente de allí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, Moisés, amén, fue, hermano, a Egipto a sacar, amén, al pueblo de Dios. Egipto tipifica al mundo. Ahora mismo usted estaba en el mundo. Yo estaba en el mundo. Amén. Aquí es que no, hermano, no estaba en la iglesia. Yo estaba en el mundo, pero no éramos del mundo. Y usted salió del mundo. Amén. Por medio de una mano poderosa. Un profeta lo sacó a usted de todos los sistemas porque yo, el Señor, he enviado a mi ángel. Amén. Como le dije, si tiene un pie en la iglesia y el otro pie en el mundo, pues entonces, hermano, tú todavía estás en Egipto. Tú no has salido todavía. Amén. Entonces, número uno, primera parte. Amén. Ellos no eran la iglesia de Dios. Dios. Yo y usted no éramos la iglesia de Dios. Amén. Ellos no eran la iglesia de Dios porque ellos estaban en Egipto. Yo quiero que usted tome nota de lo que le estoy diciendo. Ellos estando en Egipto, ellos no eran la iglesia de Dios. Iglesia significa llamado fuera. Amén. Si usted ha sido llamado fuera de los sistemas, pues entonces usted es la iglesia de Dios. Amén. Iglesia significa llamado fuera. Amén. Iglesia son los elegidos que estaban metidos en los sistemas y fueron llamados fuera. Ahora usted sabe que todos, hermano, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Amén. Dicen amén. Pueden decir gloria a Dios. Entonces, fíjate, significa llamados afuera del sistema. Y solo los llamados afuera del sistema, hermano, son los que están dispuestos a morir. O digamos los llamados fuera son los que están muertos. Aquellos que todavía no han salido del sistema, aquellos que todavía tienen un pie en la iglesia, un pie en el mundo, ellos no están completamente muertos. Amén. Redención es la acción de redimir. Amén. Circuncisión por la palabra, dijimos, los trae. Amén. Consolación, acción. Y redención es la acción de redimirlo. ¿Qué es redimirlo? Redimir significa regresarlo de nuevo a usted al dueño original. Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, si nosotros ponemos esto en la casa de empeño, hermano, y mientras eso esté allí y no se pague el precio por eso, la casa de empeño no nos va a devolver eso. Pero cuando usted paga el precio, hermano, entonces el de la casa de empeño tiene que regresarle la prenda. Entonces, redimir es la acción de regresar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que salieron de Dios? ¿Cuántos creen que salieron de Dios? ¿Y cuántos creen que van a volver a Dios? ¡Oh, aleluya! ¿Y cómo vamos a volver a Dios? Vamos a volver a Dios porque Dios pagó el precio por usted. Dios ya pagó el precio por usted. Dios pagó un precio de sangre y ustedes vinieron a hacer para Dios carísimo. Y Dios pagó ese precio. Usted no tiene que seguir más en la casa de empeño y usted está regresando hacia Dios. Y redención. Amén. Dijimos que está en tres partes. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, Israel tenía una ley y esa ley era una ley de redención. Amén. Y solamente un pariente cercano podía redimir. Amén. Él era el único hermano que podía redimir porque Jesucristo es nuestro pariente redentor. Ahora, porque redención es traerlo de nuevo a su dueño original. Amén. Fíjate, solo los llamados fuera. Amén. Son los que están siendo redimidos. Porque Dios lo está sacando a ellos con mano poderosa. Redimir, hermano, es volverlo a su dueño original. Amén. O sea, hermano, esa propiedad o esa persona regresa otra vez a su dueño original. Amén. Oh, aleluya. Entonces, Dios, hermano, tenía un propósito. Dios sacó al pueblo de Dios de Egipto con un propósito. Amén. Israel estaba en Egipto. Pero Dios lo sacó con un propósito. Si ustedes no leen la Escritura, si ustedes no se meten en esto, pues entonces ustedes no entenderán nunca el propósito por el cual Dios los sacó a ellos. Pero ese propósito está escondido en la Escritura. Ese propósito era que ellos fueran la iglesia del Dios Todopoderoso. Y Dios los sacó a ustedes del mundo. Dios los sacó de las denominaciones para que usted sea la iglesia del Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso está aquí en esta hora para bendecirte a ti. ¡Oh, aleluya! Dios sacó, amén, a Israel de Egipto con un propósito. Amén. Ese propósito era de que ellos fueran la iglesia del Dios Todopoderoso. Fueron llamados para que lo adoraran. ¡Ay, mi hermana Marta está adorando a Dios! Ella quizás está olvidando palabras, pero ella está en una adoración con Dios. Porque ella está haciendo un reconocimiento a un Dios Todopoderoso. Adorar no significa solo tocar la guitarra y cantar. Adorar significa gracias, Señor. Tú eres bueno, maravilloso. Tú nos has bendecido, Señor. ¡Oh, aleluya! Amén. Fíjese, Jesús 2, 5, verso 1. Dice, Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón. Amén. Dios les mandó a ellos. Entren ya a la presencia de Faraón. Váyanla allí y entren en la presencia de Faraón. Y vino Moisés, amén, con Aarón. Y entraron en la presencia de Faraón. Dice la Escritura, Jesús 2, 5, 1. Y Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, el Señor Dios de Israel, dice así. ¡Oh, aleluya! El Señor Dios de Israel, dice así. Allí estaba el Faraón. Allí estaba Janihambre. Allí estaban en manos todos los incrédulos. Pero palabra de Dios vino a Moisés y a Aarón. Y le dijeron, el Señor Dios, amén, dice así. Deja ir a mi pueblo para que me cerebre fiesta. ¡Oh, aleluya! Para que Dios te trajo aquí. No para que te cruces de brazos. No para que te pongas de pie. Dios te trajo para cerebrarle fiesta a Dios. ¡Aleluya! Para eso yo fui llamado. Para eso fui sacado de Egipto. No para quedarme aquí como un muerto. Dios me llamó a mí para celebrarle fiesta a Dios. Y cuando tú lo estás adorando. Cuando tú le estás bendiciendo a Dios. Cuando tú estás diciendo, aleluya. Digno eras. Tú le estás celebrando fiesta a Dios. ¡Oh, aleluya! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¿Se da cuenta para qué lo trajo Dios aquí? ¿Se da cuenta para qué está usted aquí en esta hora? ¿Usted no está aquí, hermano? Para estar en una condición fría. ¿Almironada? Usted está aquí para adorarle a Dios. Usted está aquí para bendecirle a Dios. ¡Oh, aleluya! Yo soy un redimido. Y Dios me sacó de allá. Y me trajo de nuevo a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para celebrarle fiesta a Dios. Porque en el cielo, ¿dónde estabas tú cuando los hijos de Dios me adoraban? ¡Oh, aleluya! ¿Dónde estabas tú? ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué ha hecho la iglesia denominacional? Luego que Dios la ha sacado con mano poderosa. Mi hermanalita está de pie, hermano. Dios bendiga a mi hermanalita. A ella le duele la rodilla, le duele el pie, hermano. Está de pie. Eso te prueba que hay un poder sobrenatural aquí. Como dijo el predicador el miércoles. ¡Oh, dijo! Esta iglesia tiene un poder explosivo. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque usted es un adorador. Usted no está aquí para adornos. Usted está aquí para levantarle mano a Dios. Para reconocerlo a Él como el Dios Todopoderoso. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Ve usted. Muchos salen de Egipto y se vienen a la iglesia y se sienten en la iglesia y se adornillan en la iglesia. Nada de adoración. Nada de alabanza. Nada de reconocimiento a Dios Todopoderoso. Y Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron. El Señor Dios de Israel dice así. ¡Deja ir a mi pueblo para celebrarme fiesta en el desierto! Y este mundo es un desierto. Y en medio de este desierto Dios tiene un oasis en Cerro Navia. ¡Oh! Y usted ha venido aquí en esta hora. Hay una fuente en mí que está brotando. En medio de este desierto hay agua que salta para la vida eterna. Y si alguno tiene sed, ¡venga a mí y beba! Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Oh, aleluya! Dios no te trajo aquí hermano para atornillarte, ni para sentarte. Dios te trajo para celebrarle fiesta. Para alabar al Cordero Rey. ¡Al único digno! ¡Oh, aleluya! ¡Amén, amén, amén, amén! ¡Dicen amén! ¡Fíjate! El propósito por el cual Dios te sacó de Egipto. Fíjate porque Él te sacó a ti por un propósito. Y la Escritura dice que la gente extranjera, aquellos que entraron entre medio de ellos, se mezclaron. Porque eran nuevos, no levantaron manos. Porque eran nuevos, no votaron en el mundo. No había adoración. Y entraron dentro de los hijos de Israel y se atornillaron. Y como vienen hermanos con densas tinieblas. Una atmósfera negativa. Una atmósfera de no alabanza. Una atmósfera de no reconocimiento al Dios Todopoderoso. Comienza hermanos a hacer aura en la iglesia. Pero cuando por allí salta un creyente y dice gloria a Dios. Y otro creyente por allí dice aleluya. Y otro creyente por aquí dice amén. Y alguien se pone de pie. Las tinieblas comienzan a retroceder. Las tinieblas comienzan a hacerse a un lado. Porque el diablo no puede resistir. Donde hay un creyente que diga amén. Un creyente que diga aleluya. Porque Dios se encuentra con usted en la esquina amén. Con la calle aleluya. Aleluya. Amén. Y la escritura dice. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Amén. De volver otra vez al mundo. De volver otra vez a Egipto. Un vivo deseo. Amén. Ellos eran mundanos. Vivían como mundanos. Tenían como mundanos. Entonces de repente les creció un vivo deseo. De volver al mundo otra vez. Aleluya. Y los hijos de Israel volvieron a llorar. Cuando vieron esa atmósfera. Hermano. Era una atmósfera para celebrar fiestas. Imaginais tú que yo te invito a usted a una boda. Y usted le pone a llorar en la boda. Pero un lloro hermano. De pena. De tristeza. Oh. Quien me diera de comer carne. Amén. Ellos querían carne. Porque eran carnales. Ellos querían puerro, ajo y cebolla. Ellos querían toda clase de mundanalidad. Amén. Y comenzaron a llorar. Donde tenían que hacerle fiesta a Dios. Ahora se pusieron a llorar. Que tremendo este pueblo hermano. Quien. Nos diera de comer carne. Y Israel dijo. Nos acordamos que comían pescado, ajo, pepino y puerro. Y cebolla. De balde. Usted sabe lo que significa de balde. O sea como que comían pescado, cebolla y todo eso hermano gratis. Y no hermano. Ellos tenían que hacer ladrillos allá hermano. Ellos tenían que hermano. Esperduguearse para comer. Ustedes recuerdan cuando Moisés hermano. Abrió los silos del grano para que comieran. Ellos no comían el pan de balde. Ellos estaban miserables. Porque cuando una persona es de escabía es un mentiroso. Oh. Y en su mentira quiere negar a Dios. Comíamos nuestro pan de balde. Oh. Y cuando ellos salieron de Egipto. Fíjate. Hablando de los genuinos. Ellos estaban felices. Ellos estaban en adoración. Ellos estaban muy contentos. Salimos de Egipto. Imagínate salir de Egipto y estar tristes. Pero ellos salieron de Egipto y estaban contentos. Y estaban felices. Oh. Llenos de voz. Ellos estaban en la primera parte del llamamiento. Ellos estaban en la primera parte del llamamiento. Amén. Fíjate. Ellos salieron de Egipto y estaban muy felices. Pero todavía Dios no le ponía leyes. Salieron de Egipto. Entraron al desierto. Siguieron a Moisés. Pero Dios no le ponía leyes. Dios todavía no le ponía mandamientos. Estaban muy felices. Sin leyes. Sin mandamientos. Saliendo a la siga de un profeta. Amén. ¿Cuántos salieron del mundo? Yo salí del mundo por medio de un profeta. Y salí para nunca más acordarme del mundo. Cuando Dios me sacó. Dios me selló. Y usted me dice hermano Carlos. Pero es que usted no ha tenido problemas. He tenido miles y miles y cientos de problemas. Pero yo no puedo volver atrás. Yo no puedo volver al mundo. El mundo no puede ser mi hogar. En las buenas y en las malas. Siempre hacia adelante. Porque hay un premio para mí. Hay un premio para ti. Hay una tierra de gloria. Hoy estamos peleando cada pulgar de terreno. Por esa tierra de gloria. Oh dicen amén los creyentes. Oh aleluya. El mundo. La religión. La política. Está podrido a más no poder. Y todo lo que está podrido. No puede reproducir en un 100%. Amén. Quizá usted me dice mi hermano Carlos. Yo salí del mundo. Pero tengo un problema único. Hermano Carlos. El problema que yo tengo no lo tiene nadie. Nadie tiene mis problemas. Pero Salomón dijo. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. ¿Qué es lo que le sucedió a una persona? Lo mismo que le sucedió a otra. Amén. No hay nada nuevo debajo de este sol. Oh aleluya. Entonces fíjate. Cuando ellos salieron de Egipto. Esa es la primera etapa. La primera etapa no tenía leyes. La primera etapa no tenía ordenanza. La primera etapa no tenía amaldamiento. Solo había que salir. Nada más. Lo que Dios requería era salir del medio de ella. Pueblo mío. Y usted salió. Y yo salí. No había mandamiento. No había leyes. Nada era gravoso. Amén. Lo único que tenía que hacer era seguir el profeta. Pero cuando ellos cruzaron el mar rojo. Cuando ellos pasaron al otro lado. Cruzar el mar significa puerto. Cuando ellos pasaron al otro lado. Amén. Y llegaron hasta acá de Farnea. Dios descendió en el monte de Sinaí. Este es un pueblo que viene conmigo. Amén de Egipto. Salieron de Egipto. Entran a mi área. Están adorando a Dios. Aunque está por ahí. La dan por ella. Virá renegando. Ah. Pero ellos salieron con mano poderosa. Y este pueblo salió para adorarme. Para santificarme. Oh. Estoy contento con este pueblo. Estoy feliz con este pueblo que salió conmigo. Estoy feliz porque aunque hace calor. Aunque. Aunque. Aunque comienza a hacer mucho frío. Ellos adoran a Dios de todas maneras. Por eso le envío la columna de fuego cuando hace frío. Por eso le envío la nube. Cuando hace mucho calor. Para refrescarlo a ellos. Porque yo los amo a ellos. Y Dios nunca los abandonó. Oh. Te ha abandonado Dios a ti. Él está contigo todavía. En las buenas. En las malas. Él está contigo. Te puede dejar papá. Te puede dejar mamá. Te puede dejar el amigo. Te puede dejar el hermano. Pero Dios nunca te deja. Oh. Aleluya. Aleluya. Pero cuando ellos cruzaron en el mar rojo. Punto número dos. Amén. Dios descendió en el monte Sinaí. Y del monte Sinaí Moisés trajo dos tablas con leyes. Era puro gozo antes de eso. Era pura alabanza. No había sujeción. No había leyes. No había mandamiento. Número uno. No tendrás dioses ajeno delante de mí. Tu trabajo no será un dios. Porque ese es un dios ajeno. Tu auto no será un dios. Tu casa no será un dios. No tendrás dioses ajeno delante de mí. ¿Qué quiere Dios? La preeminencia. Al único que tenemos que adorar. Al cordero rey. Oh. Aleluya. No tendrás dioses ajeno delante de mí. Entonces Dios ya le puso una ley. Ya tenían que botar el becerrito de oro que traían. Ya tenían que botar todas estas cositas. Ya tenían que amar a Dios más que a la familia. Más que al mismo Moisés. Más que al mismo Aarón. Dios era el más importante. ¡Oh! ¡Aleluya! Porque tú puedes ser un dios de tu casa. Del carro de la iglesia. ¡Oh mi iglesia! ¡Oh mi iglesia! ¡Qué linda la iglesia! ¡Oh qué maravillosa es la iglesia! Pero hermano. Antes de apreciar el sol o la luna. Tú primero tienes que apreciar al creador. Porque escrito está. Antes que apreciare yo la naturaleza. El sol o la luna. Y no apreciare primero al creador. Eso sería pecado y maldad juzgada. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tú aprecias algo. Lo tienes en tus manos. ¡Oh qué bonito el reloj! Y no dices tú. ¡Oh gracias a Dios! ¡Qué lindo este reloj! Tú estás teniendo pecado y maldad juzgada. Dios es primero en todo. ¡Ah! Si tú te enojas. ¡Vaya tú! Pero Dios quiere la adoración en esta hora. ¡Amén! No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¡Shh! Número dos. No te harás imágenes. Ni ninguna semejanza. De lo que está arriba. Amén. En el cielo. O lo que está abajo en la tierra. Nada de imágenes. Adórele al Dios de los cielos. ¡Amén! No levantarás imágenes para adorar. Amén. El pastor de allí, el pastor de acá. Todos son siervos de Dios. Pero la única imagen que voy a adorar es al Dios Todopoderoso. ¡No le rendiré culto a ningún hombre! ¡Aleluya! ¿Estás entendiendo lo que te digo? Número tres. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Amén. Porque no dará por inocente el Señor aquel que tomare su nombre en vano. Amén. Cuando prometas algo, cúmple. Amén. ¡Oh! ¡Aleluya! Vive para Dios. Vive para Dios. Amén. Y como decía el Espíritu Santo en el culto pasado, imprégnate de Dios. Amén. 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 Salete de la tele, salete del mundo. Imprégnate de Dios. Que Dios te le salga por los poros, que Dios te le salga por los ojos, que Dios te le salga por las orejas. Amén. 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 Si no lo hace, no habrá rapto para ti. Amén. ¿Cuántos quieren irse en el rapto? Amén. Búscate al Señor. Amén. Lómalo a Dios. Suelta tu espíritu humano. Amén. Suelta esa humanidad. Amén. Amén. y usted sabe no codiciará no adulterará y tantas cosas ¿verdad? pero usted puede irse por ahí y después leerlo ¿amén? ¿ven usted? en la primera etapa hermanos no había leyes no había mandamiento allí solo brincaban allí solo saltaban allí solo aplaudían porque habían salido de Egipto y yo le había sacado con mano poderosa era toda adoración era todo la banza no había peso sobre ellos no había nada sobre ellos ¿amén? no existía mandamiento solo brinco tocar el pandero hablar el lengua exactamente como un movimiento pentecostal saltar, brincar, adorar pero nada de ley nada de faldas largas nada de ajustarse a la palabra nada de eso no hay leyes no hay nada un movimiento pentecostal oh el Señor me salvó oh yo hablo lengua oh lo tengo oh el Espíritu Santo está conmigo por eso ¿amén? eso de vivir la palabra y cumplir leyes creo que creo que este Moisés lo está poniendo pesadas cargas Moisés lo está poniendo carga predícame promesa predícame promesa predícame promesa pero pone ley y mandamiento y cosas o sea predícame solo dinámica pero mecánica no pero aquí es la mecánica y la dinámica ¿dicen amén? sin mecánica usted nunca va a construir la estatura perfecta porque este mensaje de enseñanza ayudará a aparejar a todo aquel que es redimido y que estará en aquella edad eterna de la iglesia el mensaje de enseñanza lo ayuda a aparejar a usted amén a todo aquel que es redimido y que estará en aquella edad eterna de la iglesia y como te dije en el culto pasado este mensaje el profeta dos veces dijo que este era el mensaje de la pirámide y esa es la pirámide que tenemos que construir y cuando vamos a construir añadida vuestra fe oh ya tengo algo que hacer yo yo creía que esto era puro gozo yo creía que esto no había nada que hacer ahora tengo que estar orando tengo que andar perdonando tengo que andar teniendo poder tengo que andar teniendo estas cosas tengo que nacer de nuevo amén ve usted solo brinco solo salto Dios me salvó lo tengo no hay que cumplir leyes no hay que cumplir mandamientos pero Pentecostés es una vida atrás del nombre Pentecostés no es una organización Pentecostal es una organización pero Pentecostés no es una organización Pentecostés hermano es una vida atrás del nombre el sistema Pentecostal es un engaño que te deja saltando te deja brincando sin una vida contigo el sistema Pentecostal detrás de la iglesia te pone faldas cortas te pone faldas hermano ropa ropa aguerrilla ajustada te mete en la playa te hace desnudarte sistema Pentecostal no hay nada malo porque para que tiene el ojo malo todo es malo ve sistema Pentecostal amén pero el sistema de la palabra santa decencia amor hermanable posición en Cristo oh aleluya pero hermano Carlos el fulano me hizo tal cosa amor hermanable ama a tu hermano hasta cuantas veces señor ustedes saben eso ve usted pero Pentecostal hermano es un sistema Pentecostal es un sistema no Pentecostal Pentecostal es un sistema que te hace saltar brincar hablar lengua amén y no estamos en contra de la gente que va a la iglesia Pentecostal amén no estamos contra el sistema porque el sistema los seca el sistema hermano no les hace creer que hay un Dios en medio de ellos amén porque porque hermano mantenerse fiel a un credo hermano es fácil porque el diablo está detrás de eso amén pero Pentecostal es una circuncisión hecha en la carne Pentecostal es una circuncisión cortarle a usted toda la carne superflua esa carne que se pone hedionda fétida y la circuncisión es hecha allá en el prepucio para sacarle toda la inmundicia que se junta allí en el prepucio pero aquí en esta edad la circuncisión en el corazón aleluya ¿para qué? para sacarle toda la suciedad toda la carne superflua y establecer aquí al rey de reyes aleluya gloria 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 dicen amén amén pentecostés pentecostés no es solo hablar lenguas pentecostés no es un nombre que tú te identificas pentecostés es una vida nueva dentro de ti cuando los apóstoles no tenían espíritu santo amén antes de pentecostés ellos estaban arriba timorato ellos estaban esperando algunos creyeron que lo tenían y se fueron pero gente se quedó allí esperando hasta porque Dios le dijo quién es allí hasta y cuando hasta vino el espíritu santo hermanos se sentó sobre ellos y ellos fueron llenos del espíritu santo y el que estaba cerca de ellos ahora estaba dentro de ellos pentecostés es Cristo en vosotros la esperanza de gloria aleluya dicen amén mi hermano dicen amén creyentes oh hermano pentecostés una vida nueva viviendo dentro de ti el espíritu santo entrando en ti y usted dice hermano carlos hablar en lengua es bíblico amén si yo sé que hablar en lengua es bíblico pero también sé que si no hay intérprete cállese la boca porque también es bíblico que si no hay intérprete cállese la boca y cuando el profeta estaba predicando en su edad hermano era como en espina hermano cuando los pentecostales se ponían a hablar en lengua distraían a la gente más que lo que la palabra estaba haciendo y el profeta Dios los llevó a ponerse si son espirituales vayan a ella a su oficina hablen con Dios y luego traigan el asís del Señor y ellos no quisieron aceptar la disciplina amén porque ellos ellos creían hermano que en esta sazón podían hacer lo que quisieran amén bíblico hablar en lengua amén pero bíblico es también si no hay intérprete cállese es bíblico también ve usted usted dice hermano carlos amén ponerse velitos también es bíblico amén y yo también le digo no comer cerdo también es bíblico no comer pescado sin escama también es bíblico no tomar café también es bíblico y recuerden Jesús andaba con sandalias aleluya todas esas cosas son bíblicas pero pertenecieron a otra edad pentecostales son ahora que una organización se han denominado pero pentecostés es una experiencia individual que viene sobre individuos oh y pentecostés es una experiencia que sucedió en el día 50 de la resurrección una persona que no está lleno del espíritu santo no es un pentecostés amén muchos se llaman pentecostales amén pero muchos ni siquiera tienen el espíritu santo muchos ni siquiera lo respetan amén ellos dicen yo soy un pentecostal y ellos van a la iglesia y cuando la música sale ellos comienzan a danzar y no hay nada malo a danzar porque danzar es un brinco de gozo pero cuando la palabra sale se van al baño se van para allá van a la vuelta en la esquina a comprar galletas a comprar dulce porque ellos vienen a la iglesia a hacer negocio se salen del culto no esperan la bendición de Dios no esperan que Dios les ponga la bendición se van antes del culto amén porque están interesados en los dioses ajenos están interesados en la materia más que interesados en Dios amén pero dicen somos pentecostales saltan brincan cantan como ángeles y viven como diablo amén así que fíjense es pentecostés no es un hombre es una vida amén pero ellos no saben lo que es ser un pentecostés ser un pentecostés es ser lleno del Espíritu Santo de Dios si ustedes son predestinados si ustedes son hijos del Altísimo cada día ustedes van alejándose más y más del mundo tú llegaste aquí amén vienes de otro lugar llegaste aquí está en medio de nosotros tú tienes que tener el olfato de la santidad y alejarte cada día más del mundo Dios está lidiando contigo porque te ama y Dios te ha traído aquí para identificarte completamente con la palabra porque es la palabra la que te va a llevar en el rastro no es el hermano Carlos que te vaya en el rastro es la palabra y entre más te unas a Dios y entre más recibes palabra, 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 palabra te conviertes en la palabra y cuando tú vas alejándote más y más del mundo cuando a ti no te interesan las cosas del mundo tú eres un creyente adorador amén y un creyente adorador jamás va a regresar al mundo imposible imposible cada hombre que viene a Dios debe ser circuncidado por la palabra la palabra tiene que cortar esa carne superflua Dios corta toda carne que está sobrando en ti amén recuerden ustedes al profeta Isaías el profeta Isaías era un hombre de Dios el profeta Isaías era profeta y él tenía un amigo que se llamaba Usías el rey Usías el rey Usías amén era rey y él tenía de todo él tenía buena comida él tenía buena ropa él tenía buenos carros él tenía buena posición él tenía buenos jardines y el amigo amén de Usías era Isaías Isaías no tenía problema se podía poner un buen traje podía comer una buena comida no tenía que comer poroto de harina lo que sea cuando usted come él tenía de todo y estaba muy bien porque era amigo del rey y si usted es amigo del rey usted tiene de todo y si usted es amigo del rey de reyes tiene de todo a usted no le falta nada usted tiene buena ropa usted tiene buen vestido usted tiene buena comida usted tiene seguridad porque usted es amigo del rey y así vivía Isaías Isaías así vivía Isaías tenía buena ropa tenía buena comida amén tenía buenos amigos era amigo del rey era muy buen amigo lloraban juntos y comían juntos y el rey Usías se los cuento la historia que a los 16 16 años él comenzó a reinar amén y fíjate él reinó por 52 años y medio él era un verdadero guía para Isaías era un verdadero amigo porque todo lo que el rey quería hacer todo se lo consultaba al profeta y el profeta y el hermano tenía beneficio tenía buena comida tenía buenas cosas amén y hermano pero un día este rey se engrandeció y cuando este rey se engrandeció dice la escritura que él ofreció incienso para Dios y escúchame cuán delicado es no cualquiera puede ofrecer incienso usted dice hermano Carlos mire si usted me manda a predicar y usted me hace si usted está en condición y usted está bien y lo manda el pastor vaya usted y predique yo no he tenido todavía un verdadero llamento pero si el pastor le dice venga para aquí hermano haga esta cosa haga esto acá usted obedezca me está entendiendo porque no es lo mismo que ponerse a que lo necesiten ¿está entendiendo? entonces el rey yusía se puso a ofrecer incienso al señor seguro estaba creciendo espiritualmente y seguro hermano estaba escuchando buenos sermones y cuando él escuchaba esos buenos sermones entonces después él quiso ir a ofrecer los incienso y se salió del lugar en que Dios lo había predestinado y se puso en otra posición fíjate tenía buena ropa tenía buena comida amén y saía pero se encontró con que el rey no le consultó a él y eso no le correspondía al rey hacerlo eso era competencia de los sacerdotes y la escritura dice que por hacer eso le salió lepra fíjate él se puso leproso y comenzó a salirle lepra por todo el cuerpo amén fíjate le salió lepra en la cara antes de salir del templo y por esa causa fue exiliado y usted sabe hermano que él pidió 15 años te acuerdas que pidió 15 años señor tú sabes que yo he hecho lo justo delante de ti he hecho lo resto pero le pesó a él haber pedido esos 15 años mejor que si era muerto cuando tenía que morir cuando el rey entró y dijo ordena tu casa porque te vas allí debió de haberse ido o si usted sigue la tarea y usted iría de usía hermano fue una perra vida la que él vivió después de esos 15 años se engrandeció ofreció sacrificio y dice que por esa causa fue exiliado y murió en una cabaña porque en la antigüedad los leprosos eran exiliados y por esa causa él fue sacado de rey y luego vino otro en su lugar y cuando vino ese otro rey en su lugar Isaías no recibió ropa Isaías no recibió comida Isaías no tenía la diestra del rey el rey lo desconoció porque cuando una dinastía entra sacan a los que están allí es como ahora mismo la gente de Bachelet sale todo para afuera porque el nuevo grupo del que va a reinar es verdad eso ponen a sus candidatos ponen a sus gentes ponen a esta casa todo lo que son de ellos porque nadie pone al enemigo a trabajar al lado de uno ¿entienden no? entonces vino un nuevo rey y cuando apareció este nuevo rey ¿qué sucedió con él? amén no hay ropa nueva no hay más comida nueva entonces la escritura dice que tuvo que clamar a Dios la escritura no dice que por la comida yo te estoy exaltando eso amén por todo el medio ambiente por toda la cosa amén que estaba sucediendo otra nueva dinastía otra nueva rey amén entonces comenzó a clamar a Dios y dice que clamó de tal fuerza con tal corazón con tal ánimo que los quiciales se estremecieron a la voz del que clamaba esa no fue una adoración así señor necesito que me des para comer no fue una desesperación dame el Espíritu Santo señor si no me lo das si no me lo das luego me voy a parar y me voy a ir no esto fue una cosa con ruego una voz que se meció los quiciales las puertas y dice la escritura hermano que clamó tan fuerte que llegó a decir ay 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 de mi pero mientras tanto estaba con el rey tenía buena ropa tenía para la luz tenía para el gas tenía para el teléfono no hay problema no necesita el pastor aquí quiero pastor si tengo para la luz tengo para el teléfono tengo para los candi tengo para todo pero cuando usted no tenía nada cuando el show de desesperación amén y si ustedes como les digo son preestinados son hijos de Dios un día van a decir ay de mi que soy hombre muerto amén y era profeta digo soy hombre de labios inmundos y el profeta los que están allá abajo dirían como voy a ser un hombre de Dios de labios inmundos no me voy para la otra iglesia debe ser el profeta de la hora había que estar con él ahí que siendo de labios inmundos y habitando en un pueblo de labios inmundos o sea la olla no le puede decir nada a la sartén amén está en una misma condición ay de mí que siendo de labios inmundos y habitando en un pueblo de labios inmundos mis ojos han visto al rey a Jehová de los ejércitos y seían nunca antes había tenido ese sentimiento él solo sabía que era amigo del rey hasta que Dios le saca la muleta y por eso es bueno a veces perder el trabajo a veces es muy bueno hermano que usted quede en situación incómoda en la escuela en el trabajo en alguna parte amén por ejemplo para los que choferes perder la licencia oh hermano esa es una cosa bendita para ellos porque sin licencia amén están liquidados y eso lo hace Dios para qué ay y para que clame con desesperación las pruebas son para eso para ti las pruebas no son para que tú digas que tu hermano es mal hermano que el hermano es mal que el pastor no me quiere que la hermana no me quiere amén los hermanos ignoran si estáis pasando hambre a no ser que venga aquí y grite tengo hambre ahí nos vamos a dar cuenta pero si tú estás orando en silencio los hermanos no saben los hermanos piensan que tú tienes palta en esta hora ustedes saben que tiene palta tiene palta al precio que está ¿no es cierto? me está entendiendo lo estoy haciendo simple para que me entienda espero que no se enoje estoy haciendo un mensaje al alcance de tu entendimiento pero vino Dios y le sacó la muleta a Isaías y dice que él entró en la presencia amén dice el profeta deje que un hombre entre en la presencia de Dios y cuando él entre en la presencia de Dios se encuentra inmundo delante de Dios lo único que se encuentra limpio y puro delante de Dios son los fariseos yo soy bueno no le hago mal a nadie no soy como ese mire se está clamando ahí ay está gimiendo no yo estoy bien oro canto ayuno es que esos nunca han estado en la presencia de Dios porque cuando usted echa en la presencia de Dios usted se siente inmundo ay de mí que soy hombre muerto aleluya deje usted que la palabra lo penetre a usted amén le penetre en su alma y que le diga que usted no es un creyente que la palabra le revele a usted que usted no es un creyente usted entrará en desesperación usted comenzará a gritar y usted comenzará a llorar sálvame señor ten piedad de mi alma amén porque si ustedes son honrados y verdaderos como decía el predicador en el pasado usted se hace un chequeo genuino y la palabra de este día lo está descubriendo usted amén tal vez usted es un cristiano procesante pero no tiene ninguna posesión ni ninguna posición como un creyente como un verdadero creyente es un procesante amén pero no tiene posición de lo que profesa es como decir oh es tan fuerte tu testimonio que no puedo ver la vida que te sigue ¿está entendiendo lo que estoy diciendo? entonces si tú estás siendo desnudo entonces usted viene a alertar y comienza a gritar ay de mí ayúdame padre Isaías se sintió sucio de labio y oyó una voz que dijo después cuando Dios le puso el carbón encendido ¿a quién enviaré? entonces ella supo del carbón encendido que ese carbón fue tomado el altar y que le había tocado su boca y que había sido limpio su culpa y dijo señor envíame a mí aleluya hermano un hombre sacado de los sistemas un hombre sacado del mundo un hombre sacado de la denominación él no sabe que es un pecador él no sabe que está viviendo una vida sucia déjame decirte esto con respeto cuando yo tenía unos 20 años yo y mi esposa caminábamos en la iglesia denominacional y mi esposa usted sabe mi esposa era muy hermosa muy bonita y mi esposa no tenía para qué usar afirmadores sujetadores usted entiende lo que le estoy diciendo y entonces ella usaba una blusita nomás y cuando yo me convertí al señor y cuando yo vi la foto cuando yo llamaba alguna vez yo vi la foto y yo yo creía que era un predicador porque cuando usted no está frente a la presencia de Dios cuando usted no le ha penetrado la luz usted no sabe que es hipócrita usted no sabe que es mentiroso usted no sabe que es un pecador pero cuando usted entra en la presencia de Dios y la palabra lo toca y usted dice ¡ay de mí! que soy hombre del abismundo y habito en un pueblo del abismundo y entonces usted ya no cola más mosquitos no porque usted colaba mosquitos y se le acaba camello ¿está entendiendo? continúa entonces fíjate cuando una persona está caminando en un primer jalón no tiene idea hermano de lo que pasa todavía con su vida pero cuando usted comienza a caminar en el segundo jalón bajo este lugar el Espíritu Santo comienza a postular a usted cuán sucio y fatuo y mal está usted en su presencia cuando Dios lo saca el gallinero usted no tiene idea pero cuando Dios comienza a hacer esa limpieza por el abaco el lado de la palabra la palabra lo empieza a traspasar usted se ve sucio y usted se ve inmundo y usted se ve pecador amén que eso la palabra de Dios que comienza a santificarlo a usted el segundo paso para la redención entonces la palabra lo trae a usted a un perímetro de acción en donde le muestra cuán mal está usted en su presencia amén y quiero decirte no importa que usted se vaya a este lugar pero nunca se vaya negando esta verdad amén con todo usted sabe que en el fondo de su corazón lo que yo le estoy hablando es la pura verdad Dios está haciendo una circuncisión por la palabra en esta iglesia porque Dios está circuncidándonos de toda carne inmunda esta circuncisión te hace a ti un vencedor esta circuncisión está viniendo aquí porque esa circuncisión vino en omega y esta viene en alfa quiero decir y viene en omega y quizá ustedes no puedan entender y se sientan turbados hermano comenzó a predicar leyó un poquitito se fue hacia adelante amén y quizá no entiendan ustedes amén pero quiero decir una cosa Daniel se sintió turbado por 21 días 21 días él se sintió turbado la escritura también nos muestra hermano que se quieren amén el profeta sacaría cuando la revelación vino sobre ellos amén ellos cayeron sobre sus pies y dice la Biblia que no les quedaba fuerza dentro de ellos porque porque la palabra revelada cuando hace contacto con tu corazón ese es poder de Dios mire lo que dice Juan ya para ir cerrando amén dice me volteé para mirar y le vi y caí como muerto oh cuando usted ve a Dios usted cae como muerto cuando usted ve a Dios usted no se hace oh ve usted soy imprestinado soy un hijo de Dios usted el único que levanta la cabeza es la cizaña y sabe por qué levanta la cabeza porque no tiene peso pero cuando el grano amén está en el trigo el grano baja la cabeza el peso del grano le hace bajar la cabeza y él se mantiene humilde porque él sabe de dónde Dios Dios lo está sacando dicen amén entonces gloria sea nombre del Señor todos ellos cayeron hermano de pie me volteé para mirar y vi y caí como muerto dice que puso su yesta sobre mí amén y la voz le dijo Juan no temas yo soy el primero y el último y Juan cuando recibió esta revelación comenzó a adorar a Dios comenzó a alabar a Dios porque él vio porque él vio su nombre escrito en el libro aleluya y ustedes adoran aquí porque ustedes saben lo que están viendo aleluya santo sea el Señor mucha gente dice yo he visto mucha gente dice yo he oído de Dios profesan que han oído la voz audible de Dios y todavía están con un pie en el mundo y como dijo el predicador que fue tremendo para mí con un pie usted en Dios usted tiene posibilidades para el rastro pero cuando usted tiene el pie en el mundo usted va derecho a la gran tribulación y si usted un día tiene un pie en Dios y luego un pie en el mundo como el árbol cae así se queda y si usted lo tiene en el mundo y ese día no viene el culto ese día no está adorando a Dios cuando el Señor venga como el árbol cae así se queda y usted dice pero hermano Carlos yo caminé 60 años pero con un pie en el mundo y con un pie en Dios ¿a dónde lo va a pillar Dios? yo le invito a usted saque el pie del mundo y póngan los dos pies en Dios ¡Oh! ¡Jaliluya! ¿Cómo es posible que alguien oiga la voz del ángel? ¿Cómo es posible que ellos oigan la voz audible del ángel y todavía están en el culto sin admiración al Cordero? porque él es admirable Él es Dios fuerte Él es Dios fuerte ¿cómo es posible que ellos oigan la voz audible de Dios y no tengan alabanza y no tengan adoración? ¡Oh! ¡Jaliluya! ¡Jaliluya! si ustedes oyen la voz de Dios y si ustedes ven a Dios moverse ustedes aparejan su vida y ustedes pueden levantar sus manos y decir Señor ayúdame yo quiero ser un verdadero adorador un verdadero hijo tuyo ¿dicen amén? ¡Oh! pero si ustedes oyen la voz de Dios y no se aparejan voy cerrando ustedes están en una posición horrible ustedes han sido engañados por el espíritu humano porque todos los santos y profetas que han visto en la gloria de Dios sus vidas han sido cambiadas bendito sea el nombre del Señor y hermano en esta sazón de inmortalidad tu vida es cambiada para todos los que han visto Jesús la vida es fortalecida porque si usted ve a Dios usted recibe poder Cristo en nosotros esperanza y gloria ahora yo no estoy aquí para retarte no estoy aquí para gritarte no estoy aquí para ofenderte yo estoy aquí simplemente para decirte que el que conoce a Cristo Él ha vencido al mundo ¡Oh! ¡Aleluya! porque este es un camino nuevo y vivo este es un mensaje trayendo una voz y este mensaje es para los prestinados trayendo la luz del atalecer este mensaje es luz para rescatarlo a ustedes de la oscuridad amén para sacarlo a todos ustedes de los confines de la tierra y ponerlos en adoración al Cordero Rey ¡Aleluya! verdaderamente me queda mucho mi hermano pero este mensaje trae la fe original que recibieron los apóstoles este mensaje es para que seamos hombres y mujeres reales no es para ser un creyente manufacturado este mensaje no es para hacerlo usted medio cristiano sino un verdadero cristiano donde Cristo pueda verse reflejado en su carne número uno en la etapa Israel amén en la primera etapa no tuvo que guardar mandamientos número dos en la segunda etapa tuvieron que guardar mandamientos número tres en esa etapa ellos tuvieron que poseer la tierra de promesa amén fíjense cuando Moisés llegó a Egipto amén él estaba en un lugar llamado Gosen amén pero Gosen estaba lleno de tiniebla todo Gosen estaba en oscuridad la escritura dice que en el campamento de Israel había luz amén mientras que este mundo está en tiniebla mientras que la denominación está en tiniebla la novia tiene la luz admirable de Jesucristo oh aleluya fíjate en Gosen no importa cuántas tinieblas había no importa cuánto mensaje teológico había amén no importa cuánta confusión había amén en la carpa de los verdaderos guerreros había luz ahí había poder ahí estaba el pilar de fuego ahí estaba la luz ambar ahí estaban gozando de la manifestación de los siete sellos planeados de redención oh hermano déjame cerrar dame cinco minutos Israel podía gozar luz allí en gozén para ello había luz no importa si tu hijo y no importa si tu papá y no importa si tu mamá no importa si tu amigo no importa si tu vecino o tu esposa no importa que ellos estén en tiniebla mientras tú estés en gozén mantente adorando a Dios mi hijo mi hijo cayó en el horno señor yo tengo que adorarte mi hija está en el horno señor tengo que adorarte mano laurita mi papá sálvalo señor adórale a Dios adórale a Dios manténlo adorando a Dios bendice al Señor y mientras tú le adoras Dios se arregla como traer tu familia aleluya mientras tú le adoras Dios se arregla como traer tu familia mantente adorando mantén la vista en las promesas de Dios se salgo tú y toda tu casa será salvo amado no importa cuan bien estemos aquí este es un perro mundo este es un lazareto este es una casa de pestilencia nosotros vamos a regresar a nuestro dueño original porque tenemos la luz que ha traído Malaquías 4.5 y estamos agradecidos de tener esa luz diga conmigo hermano gracias señor por haber enviado a tu ángel porque tenemos promesa de que vamos a una tierra en donde nunca vamos a envejecernos allí en esa tierra todo será eterno allí nunca me cansaré allí nunca más tendré que lidiar con demonios porque allí es todo glorioso diga señor no permitas que yo me conforme con este estado la seretal Dios te bendiga vale la pena morir hermano y termino diciéndole descubra a su peor enemigo usted ya no diga mire el anticristo el papa de roma la imagen de la bestia son la iglesia de 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 la iglesia esto es lo que están haciendo una imagen de la bestia oh ese es el 6-6 más bien diga el 6-6 está metido en mí yo soy el peor enemigo aquí está el peor anticristo y si no lo venzo a este este me va a vencer a mí pero Dios me ha dado promesas para vencer todo lo anticristo que está en mí aleluya lo crees iglesia mayor es el que está con nosotros alabanza me recordé del hermano Lino alabanza mientras vienen los músicos alabanza alábale el señor levántate y aplaude al señor alabanza 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 él está aquí en esta hora él quiere que le haga le celebre fiesta celebre fiesta a Dios alabanza alabanza